El que toda la gente me quiera Es un placer que me da la vida De muchos desearía De que todos los amigos míos Se llenen de infinita ternura Con las canciones mías He recorrido muchos caminos De esos que largos tienen destinos Y ilusiones perdidas Pero junto a reconocerlos He tenido momentos felices De esos que no se olvidan Cuando pasan los años Uno va comprendiendo Que lo más bello Que lo más bello Es regalarte el mojado Es sentir el cariño De los amigos Y de la gente Y de mi pueblo En las noches de mi tierra Relacen siempre mis alegrías Hay un verso de esperanza En cada lleno del alma mía Ahora vengo a libertarme Estoy triste todavía Yo no tengo que ofrecerles Solo la canción es mía No tengo que ofrecerle O no tengo que ofrecerle Yo no tengo que ofrecerle Y de mi pueblo ¡Gol! 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 ¡Adiós! ¡Gol! 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 Yo siempre soy Gustavo Gutiérrez, el que canta muy triste en el valle, el que canta herido. Por coloriento que sea el camino, no le tengo miedo a la distancia. Si hay encuentro el olvido, no te he ofendido a nadie en la vida. He sido un hombre bueno y sencillo, soy un hombre sincero. Como principio siempre he buscado, hacerle bien a todo el que pueda, siempre dar un consejo. Y cuando pasan los años, uno va comprendiendo que lo más bello, que lo más bello, es regalarte el lugar. Es sentir el cariño de los amigos y de la gente de mi pueblo. En las noches de mi tierra, renacen siempre mis alegrías, hay un verso de esperanza en cada aliento del alma mía. Ahora vengo a libre estarme, estoy triste todavía, yo no tengo que ofrecerle. Solo las canciones mías, yo no tengo que ofrecerle. Solo las canciones mías. Solo las canciones mías, yo no tengo que ofrecerle. ¡Suscríbete al canal! Gracias.